Ahora nos desplazamos al municipio de La Bateca. Jairo Alonso, muy buenos días. ¿Qué estrategias están implementando para prevenir el abuso sexual en este municipio? Muy buenos días. La Bateca amanece con esta actividad liderada por la Comisaría de Familia que busca disminuir los casos de abuso sexual. La estrategia que se implementó fue la visita a los centros educativos con actividades recreativas. Ante los permanentes riesgos en los que están expuestos los menores en La Bateca, la Comisaría de Familia se ideó la estrategia para enseñarles a los niños y cuidadores cómo prevenir, identificar y denunciar los casos de maltrato y abuso sexual. Este año quisimos nombrarlo. Los verdaderos monstruos no solo existen en los cuentos. El abuso sexual es real, actúa. Entonces hemos venido pasando por diferentes veredas llevándoles un mensaje de prevención en el abuso sexual, en el maltrato. No queremos más niños tristes en este municipio. Queremos brindarles esas herramientas y fortalecer a nuestros niños, a los padres de familia, para que ellos mismos aprendan a defenderse y a batallar contra este monstruo que quieres hacerles dar. Las escuelas de formación, la gestora social y el alcalde han brindado todo el apoyo necesario al proyecto de prevención en este municipio. Le doy gracias al señor alcalde, a la comisaría de familia por estar con nosotros y darles un mensaje muy bueno a nuestros hijos. En este municipio han disminuido los casos de abuso sexual con referencia al año anterior. Me despido desde La Bateca. En Oriente Noticias estamos informando.